Apela a una emoción, pero particularmente una emoción primaria. Es decir, el origen de las emociones primarias viene desde el nacimiento del individuo, desde que es pequeño y ya comienza a mostrar que está aprendiendo cosas. Entonces, para concluir este punto, las emociones básicas pueden tratarse de emociones más poderosas, más importantes, por así decirlo. Ahora, ¿cuáles son las emociones primarias más conocidas? La alegría, la tristeza, el miedo, la ira, el asco y la sorpresa. Esas son las emociones básicas más importantes. Si te das cuenta, todas estas emociones son apeladas durante la promoción de un evento, de un pago por evento. Normalmente, particularmente los eventos deportivos, cuando va a haber un pay-per-view, suele haber como tipo documentales o docu-series pequeñas haciendo alusión a los dos peleadores. Por ejemplo, el Canelo va a pelear contra Charlo. Entonces, vamos a seguir durante su campamento de entrenamiento, vamos a tener un crew siguiendo a Canelo y otro crew siguiendo a Charlo. Entonces, nos hacen un perfil como personal y luego después, pues, ya no quiero, estoy cansado, pero le voy a ganar y es que esto lo voy a hacer por México o esto lo voy a hacer por mi hermano. Todo ese Big Brother, bueno, Big Brother está muy viejito. Todo ese La Casa de los Famosos, para ser más contemporáneo, lo estamos viendo para promover el evento. ¿Por qué? Porque eso nos emociona, no solo nos entretiene. Ya sabes que estas son las emociones más poderosas que existen. ¿Son las únicas? No. Pero son las más poderosas. ¿De qué forma está ligado tu producto, o más aún, mejor aún, el resultado de comprar tu producto o tu servicio con una de estas emociones?